Hoy ya estás grabando, sí Sí Oh, 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 yeah, yeah La entrada de audio Dante, Dante Venezuela llora, yo la vi llorando A esa mujer hermosa con mierda la maquillaron En su silla de ruedas la ultrajaron sin descanso Sus lágrimas bajaron de sus bosques y su selva abusaron Personas y animales se encuentran traumatizados En mi país las brujas no se las pasan en escoba Se las pasan en patrulla, robando las 24 horas Cicatrices, siguen las cicatrices La gente tiene la barriga llena, pero llena de lombrices Dicen que estudiantes están bien y no le hace falta nada a ninguno Y se le van en puras copias los reales del desayuno Te quieren sin esperanza, sin voluntad, sin sueño Para que dejes de ser tú y te conviertas en ellos No quieren que veas la luz del sol bello Que escala entre las montañas y enriquece el universo Te dicen que no puedes alcanzar tus sueños Ya que fracasaron al luchar por los de ellos Te dicen que no puedes alcanzar tus sueños Ya que fracasaron al luchar por los de ellos Entre las fosas, entre las fosas Hay tantas guitarras, hay tantos diplomas Hay tantos sueños, tantas ganas, tantas horas Por ser un girasol en el jardín de rosas Desde la fosa que nos comenzaron a enterrar Mi alma casi huyenta en mi cuerpo Pudo notar que lo que nos ocultaban era la guardia nacional No por ser asesinos, sino por opinar Se estacionan con su escoba Forman alcabalas, apuntan al inocente El que nunca les deja nada Sacan sus pistolas, sueltan semillas de plátala Siembran en la maceta la juventud con tanta rabia Maldito sea el soldado Que dispara el pueblo, reprimen la educación Y matando el sueño, los verdaderos criminales No se encuentran presos, se encuentran con una placa Reprimiendo al pueblo con voz altanera Por tener placa y un arma de fuego Jamás serán capaces de razonar con pensamiento Está bien, saca tu armamento Que el artillero más pesado Descansa en la boca del pueblo O te miento, Villegas está grabando Con la cámara Ya tú sabes las palabras Yo comienzo a jugar Como las pelotas los chamos Ahorita en esta cancha Y el daddy está conmigo Pa' que inicie ya la lancha Navegar por los mares Apunten instrumentales Apunten con los fale Que igualito no les sale Igualito no les sale En el punto claro Me paro y te disparo Con mi lengua azarosa Lo que me hace ser más claro Por el culo con tus lujos y tus carros Y piensa que las armas Los hacen ser más bravos No conocen a los malos Bomba como regalos Niños en la guerra Nunca han sido encontrados Balas por todos lados Hielo que me agobia Mundo de claustrofobia Porque digo la verdad Me odia Pero la verdad Des obvia G G Es el Dante Con el Daddy Venezuela Colombia G G Improvisitis Movimiento G G Venezuela llora La vimos llorando La La